La verdad es que las cosas que todo ha ocurrido dentro del marco de la normalidad, de la decencia, lógicamente un día festivo, un día patrio, y las que concurrieron a dicho evento se portaron de la mejor manera, como debe ser, reitero, y bueno, la Policía Municipal de Tránsito no tuvo ningún tipo de reporte, por lo menos no recibimos ningún tipo de denuncias al respecto de una vez que finalizó el acto, la gente cada quien en sus respectivos hogares, y lógicamente el día de hoy estamos festejando el Día de la Madre y lógicamente vayan también mis saludos cordiales y abrazo a las distintas madres de nuestro país, en especial a la Encarnación, y lógicamente, reitero, la Dirección de la Policía de Tránsito no tuvo ningún tipo de denuncia al respecto el día de ayer. ¿Se tuvo también entonces el buen comportamiento, tanto de los conductores así como el de los peatones? Totalmente, por eso damos nuestro agradecimiento a la ciudadanía toda que concurrió a este evento, y bueno, lógicamente nosotros estamos siempre para servir también. También vimos un buen desempeño, la logística que estuvieron desarrollando ayer, así que todo fue gracias a esto también con éxito. Sí, esto se ha programado con anterioridad, lógicamente, y el plan de operación se ejecutó como tiene que ser, y lógicamente por eso ha salido este resultado altamente positivo. Bueno, sigue también entonces, me imagino, los patrullajes de rutina con los personales que están contando en este día de feriado. Totalmente, nosotros tenemos un grupo de guardia, la cual está ya abocada también a lo que hace la medida de prevención, a los efectos de que no tengamos ningún tipo de incidencia.